Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos de ejercicios resueltos de álgebra y todos perfectamente ordenados para entenderlo perfectamente. Bueno, este es el, creo que es el sexto vídeo que vamos a hacer sobre calcular suma e intersección de dos subespacios vectoriales conocidos las bases. Bueno, entonces, el problema sería calcular la intersección y la suma de B1 y B2 definidos por las bases. De B1, que sería 1, 0, 1, 0, 0, 1 y la base de B2, que sería 2, 1, 1. Bueno, entonces, como siempre, pues metemos la base en una matriz para aplicar de Gauss. Uy, que debería un cero triangularla, 2, 1, 1 y tendríamos que hacer ceros debajo de la diagonal principal. Bueno, entonces, como siempre, haríamos ceros debajo de la diagonal principal. Primero el cero este de aquí, luego este de aquí y luego este de aquí. Bueno, pues vamos primero a hacerlo con el procedimiento sistemático. En primer lugar, yo como veo que aquí hay un cero y un cero, voy a cambiar la fila 2. Esto, hay muchas opciones, hay a gustos, ¿eh? Por la fila 3 voy a colocarlo, aunque me quede un poquitín más fácil, yo creo. A lo mejor luego estoy equivocado y me queda más complicado. Pero bueno, y ahora hago menos 2 fila 1 más fila 2, es decir, voy a hacer el cero ahí. Menos 2, cero, menos 2, 2, 1, 1. Me quedaría cero, 1, menos 1. Y sigamos haciendo el procedimiento, que como veis es siempre muy sistemática. El álgebra es aprender procedimientos, entender el porqué, es importante, bueno, y ya está triangulizada. Pero suele ser como muy sistemático. Hay que tener mucho cuidado porque luego es todo muy parecido, pero con diferentes, como así decirlo, diferentes cosas. Vamos a hacer lo mismo, pero luego a la hora nos van a cambiar unos pasos. Es muy común eso. Bueno, pues ahora tenemos eso. Entonces la base ya está hecha. Os dais cuenta que no tengo que tachar, no me queda ninguna fila de ceros. Luego la base de la suma, b1 más b2, son los vectores. Cogemos directamente los vectores de las bases b1 y b2. ¿Y qué ocurría cuando hacíamos esto? Pues decíamos que la suma era directa. Podríamos indicarlo aquí, todo depende, o así. Ese es el símbolo de suma directa. Luego, como la suma es directa, la intersección, decimos que siempre que la suma sea directa, la intersección es igual... ¿Qué dimensión? Y nada. Vamos a borrar esto. La intersección de b1, intersección b2, será igual al vector 0, que se suele hacer en esta notación. ¿Vale? Bien, y además también podemos saber que la dimensión, cuando la suma es directa, la dimensión de la intersección es 0. Vamos a comprobar aquí, pero os dais cuenta que tenemos varias vías para llegar a lo mismo. Para decir que la suma es directa. Decimos que la suma es directa porque no te echamos ningún vector, porque la intersección es nula, o la dimensión de la intersección es 0. ¿Vale? Es muy importante controlar todos los aspectos, sobre todo en los exámenes tipo test y para autocorregirnos. Porque si yo lo hago esto mal, aquí, por ejemplo, canta, me daría dimensión 1. Entonces, algo hay mal por ahí. ¿Vale? Lo entendéis. Entonces, la dimensión de b1, como tiene dos vectores, la base es 2. La dimensión de b2, como tiene un vector la base, sería 1. Menos la dimensión de la intersección es 3. De la suma que diga, entonces, la dimensión de la intersección va a ser 0. Bueno, pues lo hemos comprobado, lo hemos hecho, y hemos comprobado que la suma es directa. Por tres procedimientos, por así decirlo, o por dos, mejor dicho. ¿Vale? Lo entendéis. Muy importante ver siempre los problemas desde varias perspectivas para poder irnos autocorrigiendo, ¿eh? En el caso de que sea, haya que desarrollar los problemas. Y también, insisto mucho, en los exámenes tipo test, que lo podemos pillar por varias formas. Muchas veces sabemos que es falso, porque aquí la dimensión me da 1, pues ya la suma no es directa. ¿Vale? Bueno. Entonces, una vez hecho esto, en este vídeo vamos a aprender una cosa nueva. ¿Vale? ¿Y qué es la cosa nueva? Entonces, nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Nos damos cuenta que aquí hemos hecho la suma de dos subespacios vectoriales de R3 y me ha quedado de dimensión 3. Luego, recordáis cuando dimos, tenemos ahí un R3 y un subespacio vectorial de dimensión 3. Si es dimensión 3, va a ser igual de grande que R3. Luego, R3 va a ser lo mismo que B1 más B2. Y además es suma directa. ¿Lo veis? Sí, es decir, vamos a hacer otro dibujillo aquí. Sería como si yo tuviese esto de aquí. A ver si se ve en verde. Este verde no me gusta mucho. Pues se ve 1. Vamos a bajar otro número. Y esto de aquí, pues se ve mejor. B2. ¿Lo veis, no? La suma de B1 más la suma de B2 me da R3. Y no solo eso, que la suma es directa. Es decir, solo comparten un vector. Solo comparten el vector 0. Cuando ocurra esto, cuando B1 más B2 sea igual al espacio vectorial. R3, porque estamos en R3, pero podría ser R4 si tengamos R4. O matrices 2x2 cuando trabajamos con matrices, etc. Se dice que B1 y B2 son suplementarios. Suplementarios o complementarios. Porque en álgebra, en espacios vectoriales, es lo mismo. Yo lo he visto diferentes autores. Utilizan un vocabulario o el otro. Es decir, cuando la suma de dos subespacios vectoriales sea directa y sea lo mismo que el espacio vectorial. Se dice que B1 y B2 son subespacios suplementarios o subespacios complementarios. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, que ya vamos a dejar de trabajar. Vamos a hacer ya suma e intersección, pero con implícitas. Más complicado, más divertido. Venga, nos vemos.